Bienvenidos en el lugar santísimo a citas con Dios. Mi nombre es Jorge Silva, mi esposa Karen Silva, y estamos enviando esta pequeña reflexión desde Páscuaro, Michoacán, México. Buenas tardes, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes y gracias a los hermanos Alberto y Yuri por habernos invitado. Es un privilegio poder estar con ustedes. Y bueno, en esta tarde queríamos compartir una pequeña reflexión acerca de la comparación. Hermanos, no sé si es algo que ustedes de pronto luchan como yo, pero es algo que durante el transcurso de mi vida cristiana siempre ha sido una lucha. Y eso es el problema de compararme con otras personas, con otros hermanos en la iglesia, con otros hermanos con quienes estoy sirviendo o conocidos. Y algo que me he dado cuenta es que es un problema que tiene un trasfondo desde hace muchos, muchos miles de años. De hecho, el Señor un día estaba reflexionando sobre eso y el Señor me mostró que ese problema viene desde antes de la creación de este mundo. No sé si ustedes recuerdan, lo pueden leer en Isaías capítulo 14 acerca de la caída de Lúcifer, de Satanás. Él fue criado para ser un ángel, pero desafortunadamente él empezó a compararse con otros. Él quería ser mejor que todos los demás ángeles y hasta llegó a querer ser como Dios mismo. Y ese problema de la comparación es lo que nos llevó a este mundo a ser lo que es hoy en día. Después, cuando estaba leyendo en Génesis capítulo 3, cuando Satanás está hablando con Eva y tratando de convencerla a comer esa fruta prohibida, ¿cuál fue la estrategia que él usó? Fue la comparación. Y él trató de convencerla que si ella fuera a comer ese fruto, ella podría ser como Dios también. Y hermanos, eso me abrió los ojos para ver que realmente ese es un estrategio que el enemigo usa en nuestra contra. Como personas, en nuestra relación personal con Dios y también nuestra relación con nuestros hermanos. Puede ser hasta en los matrimonios, en familia, en la iglesia, en todas las relaciones que tenemos. Porque, no sé ustedes, pero yo muchas veces tengo la tendencia de no estar conforme con mí misma, con cómo Dios me creó, sino que veo a otra persona y pienso, ay, yo quisiera ser como esa persona. Yo quisiera tener los dones que esa persona tiene. Si yo pudiera ser como él o como ella, pues mi vida sería más fácil, yo sería más útil. Y bueno, una lista sin fin de razones y excusas, ¿no? Que por qué yo quiero ser diferente. Pero, hermanos, tenemos que entender y aceptar que Dios nos ha creado a cada uno con dones específicas, con propósitos específicos. Él no quiere que estemos todos iguales, porque si él quisiera, lo hubiera hecho así. Sería un desastre. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que siempre estar luchando en contra de esa estrategia. Cuando sentimos esa tentación de compararnos con otro, debe ser como una alarma que suena para decir, Cuidado, es el enemigo tratando de atraparte, de hacerte ser no conforme con lo que Dios ha hecho en ti, lo que quiere hacer contigo. Y tenemos que llegar al punto donde podemos aceptarnos tal y como somos y aceptar y apreciar y admirar a nuestros hermanos también por los dones que ellos tienen. Y entender que Dios nos ha dado a cada uno dones diferentes para que podamos trabajar en equipo. Me gustaría leer en Efesios 4.16, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Sí, correcto. Déjame ahora compartir algo que tiene que ver con esto, Karen. Sí. Hace unos años tuve el regalo de ir a hacer una escuela de liderazgo, y me ayudó bastante a pensar por qué no somos como somos. Por ejemplo, yendo al lado opuesto de lo que tú hablabas, que a veces nos comparamos, a veces también en cierto liderazgo uno compara a otras personas con uno, y uno piensa, ¿por qué no son como yo? Sí. Yo me he dado cuenta con mi personal, allá en la misión donde trabajábamos, que yo me consideraba una persona que me gusta hacer las cosas rápido, tomar decisiones rápidas, ser un pionero. O sea, para mí no hay obstáculos, con la ayuda del Señor puedo hacerlo todo. Pero descubrí que había personas que siempre veían como obstáculos, y yo no entendía el por qué. Y a raíz de esta escuela descubrí que, en verdad, Dios nos ha creado con diferentes perfiles. Y al crearnos con diferentes perfiles, claro, cada uno es diferente al otro. Y lo que dice aquí, en verdad, Efesios, es que debemos de trabajar en conjunto para mantener la unidad del Espíritu. Y aquí viene la parte importante. Dios no le interesa la posición que yo tengo, no le interesa qué tan importante es el trabajo que yo tengo, o qué tiene el personal que está conmigo, sino lo importante para Dios es que pongamos a funcionar los dones que nos dio. No importando el nivel de categoría, o si es sucio, o es limpio, o si es de caché o no lo es, sino que seamos obedientes y responsables con esos dones que Él nos dio. Eso sí es lo que puede, lo que impresiona al Señor. No tanto qué posición tengo. Porque si me imagínate, entonces todos pensaríamos que solo los directores o los líderes altos tenemos esa, la mejor opción. Pero no es así. Dios nos dio ese regalo. Y eso me ayudó también para entenderte a ti, por ejemplo, que a veces yo decía, ¿por qué mi esposa no piensa como yo? Bueno, porque ella es de un perfil diferente. En los exámenes que hacíamos, hay una persona que le gusta la estabilidad. ¿Es verdad o no? Te gusta tu espacio. Te gusta que no se tomen decisiones de un momento a otro. A ti te gusta que esté todo más programado. Y eso hacía que tuviéramos piques, ¿verdad? Inclusive hasta en pareja sucede eso. Pero a raíz de esto yo descubrí que no, es un perfil diferente al mío. Entonces no quiere decir que está mal. Y por ahí aprendí hace tantos años en algún lugar del mundo una frase tan hermosa que decía, no porque es diferente significa que está erróneo. O sea, el hecho de que vemos que hay personas diferentes a nosotros no significa que estén mal, ¿verdad? Entonces creo que la reflexión de este momento es en no compararnos con las otras personas, sino lo contrario, estar agradecido a ti con Dios por el perfil que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y más bien decir, Señor, mi perfil no es igual al de él, pero yo creo que es importante de la misma manera que es importante para la otra persona. Así es que disfrutemos si su perfil es de ser una persona de servicio y limpia banquitas, ¿verdad? Usted no es el predicador o no es el que está allá arriba en ciertas reuniones, pero usted es el que limpia, pues límpilo y hágalo con amor y con cariño, porque ese fue el regalo que Dios le dio, el perfil. Entonces hágalo y hágalo bien. En verdad, cada uno tenemos cierta responsabilidad. Entonces, solo para cerrar y decir que estamos muy agradecidos con ustedes, gracias por darnos el privilegio de haber estado con ustedes en esta tarde. Nos gustaría orar y, bueno, antes de orar, solo decirles que apreciamos la invitación. Y, bueno, Yuri y Alberto los conocemos desde hace, Dios mío, como 30 años. Han sido gente muy especial. Un saludo a la iglesia muy grande desde Michoacán. Acá tiene su casa. Bienvenidos. Y que el Señor me los bendiga. ¿Te gustaría orar? Señor, te damos muchísimas gracias por ese mensaje, que podemos encontrar nuestra identidad en Ti, en quien Tú nos has hecho hacer, Señor. Que no tenemos que compararnos con nadie más. Y, Señor, que podemos aceptarnos tal y como somos, apreciarnos, admirarnos. Y, Señor, como mencionó Jorge, Señor, que podemos poner esos dones en uso y que nuestros corazones pueden ser puros delante de Ti. Y, Señor, que podemos servirte con amor, con dedicación, con diligencia, en el área donde Tú nos has puesto, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa libertad que Tú nos das de no tener que compararnos, de no tener que ser, tratar de ser algo que no somos. Sino que podemos ser libres en quien Tú nos has hecho hacer, Señor. Es un regalo tan grande y te damos gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús, Padre. Pedimos Tu bendición sobre todos los que están viendo. Esa reflexión que puede ser de bendición para ellos. Así que todos podemos poner esa palabra en práctica. Amén, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.